hola que más espero te encuentres súper pero súper bien de manera rápida te voy a explicar las novedades o la novedad principal de MIUI 13 te va a encantar si tienes un xiaomi es que ya está experimentando MIUI 12.5 posiblemente esté recibiendo MIUI 13 más adelante porque xiaomi tiene un amplio catálogo de actualizaciones con respecto a esta nueva versión cabe resaltar que la herramienta principal o la novedad principal de xiaomi con esta nueva versión es el manejo profesional de los widgets las aplicaciones fueron integradas al cajón de aplicaciones dentro del escritorio es decir de que ya ese cajón de aplicaciones habitual que acostumbrabas a manejar MIUI 13 pues ha decidido integrar todas estas aplicaciones en el escritorio pero para poder tener una mayor fluidez con el manejo de las opciones dentro de cada aplicación es más los widgets hacen parte de estas novedades la tienda de widgets ha sido agregada al escritorio y por supuesto tu xiaomi con estas mejoras ya será una herramienta profesional es decir de que cualquier gama que tú tengas pero que posea esta capa de personalización vas a poder tener un uso avanzado de usuario una experiencia mucho más avanzada mejorada con herramientas profesionales pues si te acordarás muy bien cuando manejamos windows cuando manejamos las aplicaciones en el escritorio los widgets como pues nos brindan opciones bastantes avanzadas mejoradas para personalizar nuestro dispositivo bueno xiaomi ha pensado mucho en esto con MIUI 13 y quiero que tú también puedas disfrutar de estas novedades de momento este es el avance que puedo darte por la beta que se ha estado compartiendo la filtración así como puedes observar en este vídeo bueno gracias por ver este vídeo y cuéntame que xiaomi tienes yo tengo el Redmi Note 9 que posiblemente esté recibiendo esta versión o posiblemente no pero según las filtraciones que he visto si lo estaría recibiendo la versión normal y la versión pro bueno también hay otras versiones que también podrían estar incluidas de la mayoría de las series Redmi que son pues las series más económicas de Xiaomi entonces nos vemos en un próximo vídeo y ya saben que estamos conectados aquí con estas noticias muy importantes todos los días